¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El hombre que era capaz de leer un libro entero en una hora. Su nombre es Kim Peek, un hombre que podía memorizar un libro entero en solo una hora, leyendo dos páginas al mismo tiempo y escaneando cada página con cada ojo. Su memoria era tan impresionante que llegó a recordar el contenido exacto de 12.000 libros. Sus capacidades eran tan absolutamente inverosímiles que hasta la NASA, así como múltiples universidades en Estados Unidos, estudiaron en profundidad de dónde provenían estas grandes habilidades. Fue así como lo diagnosticaron con macrocefalia, esto es, un cráneo de proporciones anormalmente grandes, sin cuello calloso, es decir, que no contaba con el tejido que conecta los dos hemisferios del cerebro y que permite el intercambio de información entre células. Se especula con que, al carecer de cuerpo calloso, sus neuronas fueron creando sus tejidos sin freno, uniéndose entre sí y formando una masa compacta de conexiones capaz de retener hasta el 98% de todo lo que veía o escuchaba. Francis Peek, su padre, solía contar que, a la corta edad de un año y medio, Kim era capaz de memorizar cada libro que le contaban. Para enseñarle a hablar, desplazaban el dedo de Kim sobre cada frase, al tiempo que iban pronunciando los sonidos para que Kim los aprendiera. De este modo, llegaron a advertir cómo Kim podía recordar un libro después de haberlo leído una única vez. Cuando terminaba de leer un libro, Kim lo ponía boca abajo, como si ese libro ya no fuera necesario en absoluto. Número 2. El dinosaurio más pequeño. Fue el Consognathus. Era del tamaño de una gallina actual y su dieta, según los investigadores, se basaba en huevos de otros dinosaurios, insectos y lagartos. Se cree que vivió en el Jurásico Superior hace más de 150 millones de años. Tenía una fisionomía muy parecida a la de los Velociraptors, ya que contaba con una cola muy larga que servía para mantener el equilibrio, una cabeza de tamaño medio con grandes ojos. Sin embargo, sus patas traseras eran bastante largas, lo que le permitía correr a gran velocidad. Número 3. El sitio secreto de la Torre Eiffel. El diseñador de la Torre Eiffel construyó un apartamento en ella. En 1890, un año después de que la Torre Eiffel se abriera como la pieza central de la Exposición Universal de París, el escritor Henry Girard declaró que Gustave Eiffel, el arquitecto creador de la emblemática estructura, se había convertido en el objeto de la envidia en general entre los habitantes de París, pues había instalado un apartamento privado en la cumbre de su colosal torre al que sólo él tenía acceso. Su apartamento constaba de un salón con mesa, sofá y piano, tres pequeños despachos, una cocina, un cuarto de baño con lavado y aseos. La vivienda no tenía dormitorio. Por lo tanto, su concepción se centraba en la recepción confortable de visitantes de honor y para los experimentos científicos que Gustave Eiffel pretendía llevar a cabo desde la Torre. Número 4. Los rinocerontes están en peligro de extinción. Los rinocerontes no tienen depredadores naturales, lo que supone que deberían estar a salvo en su hábitat natural. Pero las malas acciones de los humanos, como la caza, han ocasionado que estén en peligro crítico de extinción. De hecho, el rinoceronte negro occidental y los rinocerontes blancos del norte se extinguieron recientemente en su hábitat natural. La razón principal de su caza es el valor que se da a sus cuernos en el mercado negro. Número 5. Los secadores de aire caliente no son muy recomendables. Seguramente los hayas usado en algún restaurante o en un shopping. Su función es muy simple y, como su nombre lo indica, nos ayuda a secarnos las manos más rápidamente. Pero el problema es que no son muy higiénicos. Luego de diversos estudios, se comprobó que estos artefactos absorben bacterias y esporas bacterianas que se encuentran en el aire del baño, para luego lanzarlas directamente a las manos recién limpias. Incluso los datos son lo suficientemente preocupantes como para eliminarlos de espacios sensibles como centros de salud y laboratorios donde se investigan enfermedades infecciosas. Número 6. La célula más pequeña y más grande. El título a la célula más pequeña del cuerpo humano se lo lleva el espermatozoide, estando compuesto por una cabeza que constituye propiamente la célula y una cola como miembro locomotor que la impulsa. Por el contrario, la célula más grande se encuentra en las mujeres y se trata del óvulo. Es tan grande que incluso se puede ver sin necesidad de microscopios, a diferencia del resto de las células. Número 7. Las arañas hembras y sus crías. Generalmente mantienen sus huevecillos en un envoltorio unido a su vientre hasta que eclosionan. Así los pequeños suben hasta sus espaldas y se aferran a ellas durante semanas antes de independizarse. Tras el apareamiento, las hembras ponen docenas o incluso miles de huevos dependiendo de la especie y las condiciones climáticas. Muchas madres vigilan y protegen sus huevos hasta que se produce su eclosión. Otras especies prefieren transportar el capullo sobre su cuerpo. De esta manera evitan que otros animales los depreden. Número 8. La gran luna de Júpiter. Ganímedes es la mayor luna de Júpiter y también del Sistema Solar. Y según sugieren las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble, alberga un gran océano subterráneo que contiene más agua líquida que la que hay en la Tierra. De acuerdo con los cálculos, esta gran masa de agua salada tendría unos 100 kilómetros de profundidad. Aproximadamente 10 veces más que los océanos más profundos de la Tierra. Y se encontraría bajo una corteza de 150 kilómetros de espesor, compuesta en su mayor parte por hielo. Esta luna fue descubierta por Galileo en el año 1610 y tiene un tamaño comparable al planeta Mercurio, además de que cuenta con una frágil atmósfera muy distinta a la de la Tierra. Número 9. Pizarras electrónicas. Es una pizarra que se volvió viral, su funcionamiento es muy sencillo. Es capaz de guardar toda la información escrita por la profesora y compartirla con el resto de los alumnos. Si bien se desconoce qué país la puso en práctica primero, los precursores fueron Corea del Sur y Japón. En dichos países siempre se buscan nuevas formas de innovar y mejorar la experiencia de los alumnos en las escuelas. Tal es así que algunas escuelas cuentan hasta con dispositivos de realidad virtual, entre otras cosas. Número 10. Las nutrias marinas. Estos pequeños animales tienen una forma muy adorable de dormir. Se agarran de las manos mientras descansan para despertar juntas por si se las lleva la corriente. Esto es porque una nutria elige una sola pareja para toda la vida. Y desde ese momento hacen todo juntos, ya sea nadar, cazar o buscar alimento. Otro dato curioso sobre ellas es que pueden vivir hasta los 25 años, aunque lo más habitual es que vivan entre 10 y 12 años. Una de las razones es que son muy sociables, lo que puede provocar que sean presas fáciles para sus depredadores. Número 11. La memoria de los gatos. Los gatos tienen más memoria a largo plazo que los perros, sobre todo cuando aprenden algo haciéndolo. Un gato posee en torno a 300 millones de neuronas, y en consecuencia este hace 6.1 trillones de operaciones por segundos. Las investigaciones realizadas en torno a la inteligencia y a la memoria de los gatos concluyen que son capaces de recordar los hechos y vivencias acontecidos hasta 16 horas atrás. Esto es fácil de comprobar con los gatos domésticos a los que les cuesta muy poco interiorizar sus rutinas, la ubicación de sus lugares favoritos y aquellos con los que conviven. Número 12. El sueño de las jirafas. De por sí, las jirafas son animales raros, más cuando nos detenemos a pensar que tienen cuellos extremadamente largos. Pero debido a esta misma razón, suelen dormir poco, y lo hacen en periodos de unos 10 minutos, completando un total de 2 a 4 horas al día. Generalmente, las jirafas duermen de pie. Con la excepción de las jirafas que estén muy débiles o enfermas, y los más jóvenes del grupo, así como cuando se sienten realmente seguras y tranquilas, las crías de jirafa duermen acostadas con la cabeza apoyada en su trasero. Por lo largo de su cuello y el espacio que hay entre sus vértebras, la jirafa puede doblar el cuello de formas curiosas, permitiéndose dormir con el cuello doblado totalmente y apoyado en sus muslos, en su trasero o en la tierra. Sin embargo, normalmente duermen de pie por la posible presencia de depredadores, para que no las encuentren desprevenidas y, de esta forma, tienen oportunidad de huir o de hacer frente a la amenaza con más facilidad que si estuvieran echadas en el suelo. Número 13. El rol de las ballenas en nuestro ecosistema. Las ballenas ayudan a enfriar la tierra y frenar el cambio climático, ya que el carbono almacenado en su interior se transfiere de las aguas superficiales a las profundidades, donde permanece por siglos. En vida, una ballena común produce toneladas de excremento como parte de sus funciones vitales básicas. Incluso estas impactan positivamente en los mares. Es un hecho que estos mamíferos se alimentan en las profundidades para después regresar a la superficie para respirar y defecar. Estas heces son ricas en hierro y crean condiciones propicias para el crecimiento de fitoplancton. A su vez, estas criaturas microscópicas capturan 40% del CO2 del planeta, que corresponde a cuatro veces la cantidad que procesa la selva amazónica. Número 14. El dedo del pie de mortón. Es una condición congénita en la cual, el metatarsiano del dedo gordo es más corto comparado con el del segundo dedo del pie. Es más una variante asintomática del pie que una condición médica. Pero está vinculada a algunos problemas físicos. Una persona con un dedo de mortón tiene pies más anchos debido a la distribución de peso entre los dedos del pie. Número 15. La estatua que emite wifi gratis. Está ubicada en California y es una estatua en conmemoración al famoso científico Nikola Tesla. Mide la altura real de Tesla y sostiene una gran bombilla la cual soporta el router que brinda el wifi gratuito. Fue construida con una intención algo bastante simbólica, ya que fue Tesla el que trabajó toda su vida en crear una fuente de energía eléctrica barata y que se transmitiera por el aire, sin cables. De hecho, dentro de la misma estatua se esconde en su interior una cápsula del tiempo que deberá ser abierta el 7 de enero de 2043, cuando se celebre el aniversario número 100 de la muerte de Tesla. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!